En este vídeo, exploraremos el maravilloso mundo de Trigonella caerulea, también conocida como Meliloto azul. Esta planta anual, perteneciente a la familia Fabaceae, crece hasta alcanzar una altura de 30-60 cm. Sus hojas son obobadas o lanceoladas, con medidas de 2-5 cm de largo y 1-2 cm de ancho, y tienen bordes dentados en la parte superior. Sus flores forman racimos compactos y globulares, con corolas azules de 5.5 a 6,5 mm de largo. Las vainas son erectas o ligeramente curvadas, comprimidas y miden 4-5 mm de largo, con un pico de 2 mm las semillas son pequeñas y alargadas. Esta planta florece en de abril a mayo, y sus semillas maduran en de mayo a junio, siendo autopolinizada. Orígenes e importancia cultural. Originaria de Georgia, el Meliloto azul es ampliamente utilizado en la gastronomía de este país, donde se le conoce como Utsjo Suneli. Es un ingrediente esencial en la mezcla de especias georgiana llamada Kmelisuneli. En Suiza, se utiliza para dar sabor al queso tradicional Schapfiger. Aunque su aroma y sabor son similares a la alolva ordinaria, son más suaves, lo que lo convierte en un condimento popular. Transformando la comida local. El Meliloto azul transforma los platos locales en experiencias culinarias inolvidables. Tanto sus semillas como sus hojas, y vainas se utilizan en diversas preparaciones culinarias, añadiendo un toque distintivo a los platos georgianos. Además, su presencia en la cocina suiza demuestra su versatilidad global, influenciando sabores en diferentes partes del mundo.